La humanidad, vivimos momentos difíciles, pero a la fantasía y magia de la música, nadie la detiene. Alerta mundial, alerta. El sábado, sábado, sábado 26 de septiembre, será el día del aniversario, el aniversario virtual de la voz de oro. Robert, Robert Pacheco y sus imbatibles ídolos chancallanos, presentes, Miguel Salas, Yabet Salinas, será transmitido por la página oficial de Robert Pacheco. Información al teléfono, noventa y nueve, noventa y nueve, tres cuarenta y cuatro cincuenta y cuatro. Y sábado, sábado 26 de septiembre, desde las seis de la tarde, la entrada, veinte soles, todos con Robert Pacheco. ¡Robert! ¡Robert! ¡Hazme un hijo! ¡Mátame, papacito! ¡Mátame! ¡Soy tuya!